Buenos días chicos, buenos días, a ver ya, si hay tiempo, por ahí te doy un videíto de introducción, si no avanzamos primero el temario porque vamos a tratar de trabajar dos dirigidas hoy. Mire, buenos días, buenos días. Yo había trabajado la semana pasada la acción compuesta coordinada. Las coordinadas, si recordamos, son aquellas proposiciones que se encuentran en el mismo nivel jerárquico, tienen el mismo peso. Es decir, si tengo dos proposiciones, que es lo mínimo, para formar una oración compuesta, las dos proposiciones son importantes. Si hablamos en cuanto a semántica, yo diría que las dos serían temas principales. Si hablamos de texto, ¿no? Si yo quiero analizar idea principal, las dos proposiciones que integran esta oración compuesta coordinada son principales. Y están coordinando, conectadas por un conector coordinante. En el caso del conector coordinante, es una conjunción. Pero no cualquier conjunción, sino una conjunción coordinada. Para eso tenemos que recordar las seis conjunciones coordinantes. Copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, hilativas, explicativas. Y ya está, ¿no? El conector manda en este caso. Ahora, el otro tipo de oración coordinada es cuando no hay conector palabra, sino un signo de puntuación. En lugar de esa conjunción, yo puedo colocar la coma, el punto y coma o los dos puntos. Y la oración compuesta coordinada se llamaría yuxtapuesta. Y el conector, ya sea palabra o enlace, signo de puntuación, es lo que va a mandar, básicamente, ¿no? Claro, antes de reconocer a las proposiciones y dentro los verbos, porque cada proposición tiene su verbo. De ahí, no es difícil la coordinada. Pues es que San Marcos, por ejemplo, no pregunta mucho, porque es fácil. Se supone que para que uno trabaje con la oración compuesta, ya reconoció las proposiciones. Y si ves esos conectores o los signos de puntuación, al toque, haz coordinada, pues. Ya sea conjuntiva o yuxtapuesta. De ahí, más no hay que analizar, ¿no? ¿Dónde está el análisis? Es en la subordinada. Por eso, si vimos la práctica ese día, no estaba complicada. El nexo mandaba todo, ¿no? Excepto que el problema se dé cuando uno confunda la oración compuesta con la oración simple. Y ahí es otro caso, ¿no? La oración simple tiene un verbo, una única proposición. Por lo tanto, no tendría que confundir con la oración compuesta. En cambio, la oración compuesta tiene varios verbos, de dos a más. Es el requisito. Y cada verbo es parte de una proposición. Entonces, necesito dos verbos mínimos para indicar que la oración es compuesta. Así sea coordinada o subordinada. Vamos con las subordinadas donde aquí sí está el trabajo, ¿no? Nos vamos a mover un poquito más a las sustantivas. A ver si avanzamos hasta la adjetiva, que es la mitad de la otra práctica, la 30. Y la próxima semana, la otra mitad, que serían las adverbiales, con la integral, ¿no? De toda oración compuesta. Más las subordinadas, porque es un tema pesadito, ¿no? A ver, vamos. Oraciones subordinadas son aquellas en las que una proposición está dentro de la otra, realizando alguna función sintáctica. ¿Por qué una está dentro de la otra? ¿Por qué una depende de la otra? Porque en este caso no hay el mismo nivel jerárquico, sino una proposición es más que la otra. A una podría llamar principal, porque tiene más sentido, y a la otra subordinada, porque tiene menos sentido. Entonces, sí voy a anotar ese desnivel jerárquico. Idea principal, idea secundaria o subordinada. Ahora, ¿quién me interesa? No la idea principal, sino la idea subordinada. ¿Cómo reconozco eso, el significado? Por ejemplo, creo que no tenemos posibilidades. Yo, sujeto a tácito, ¿sí? Yo creo, es una idea, una proposición, y la otra es que no tenemos posibilidades. Ahora, de las dos, ¿quién tiene sentido o tiene más sentido? Yo creo, ¿sí? Que no tenemos posibilidades, tiene menos sentido, mira. ¿Sí? Si yo trato de separar, yo creo, tiene más sentido. Que no tenemos posibilidades, tiene menos sentido. Le falta significado. Esta es la subordinada. Cada una tiene su verbo, yo creo, verbo creo, que no tenemos posibilidades, verbo tenemos, mira. Son dos proposiciones. Esta es principal y esta es subordinada o secundaria. Esa es la que me interesa analizar. Puede ser sustantiva, adjetiva o adverbial. Porque hay tres tipos. Sustantiva, característica, se puede reemplazar por la palabra eso. El pronombre eso. Cuando uno reemplaza, convierte lo compuesto, lo complejo a lo simple. Y cuando ya es simple, es más fácil de analizar. La función, porque las sustantivas cumplen funciones. Entonces, sujeto, tipo sustantivo, sujeto, ODE, OCD, OI, atributo, agente, circunstancial, también puede ser. Si el núcleo es nominal, tiene que tener formato nominal o sustantival. Vocativo también. Bien, entonces, una vez que yo reemplacé por eso, que es el caso más genérico, la oración asume como un formato simple. Y es más fácil revisar la función. Esto es con la sustantiva. Ahora, a veces, cuando es sujeto, no siempre voy a reemplazar por eso, o quizá atributo, sino puede ser que reemplace con otros pronombres. Ellos, ellas, tú, él, yo, ¿sí? Entonces, la idea es trabajar con todos los pronombres. El caso más genérico es eso, pero también puedo trabajar con otros pronombres, ¿no? El caso de lo de, lo, la, el atributo también lo, el oí, le, y ya sabemos por tema de pronombres que lo, los, la y las actúan como de, le y les como oí, siempre. Esto va a facilitar para reconocer rápidamente la función. Ese reemplazo por pronombres solo se logra o se trabaja con la subordinada sustantiva. Mientras que con las adjetivas y adverbiales, no. Las adjetivas, la subordinada adjetiva va a actuar como un adjetivo. Es decir, tiene que calificar el sustantivo. Por ejemplo, aún no he terminado el trabajo que tengo que hacer. Hay dos proposiciones. Aún no he terminado el trabajo. Y la otra es que tengo que hacer. De las dos, si yo intento separar, quien tiene más sentido es aún no he terminado el trabajo. Que tengo que hacer, le falta sentido, mira. ¿Sí? Le falta significado. Esta es la subordinada. Tiene su verbo dentro. Sí, tengo que hacer una perífrasis. Es como decir, ¿qué haré, no? Ahora, toda esta subordinada no puede ser reemplazada por eso. Aún no he terminado el trabajo eso. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es sustantiva, pues. Las adjetivas y adverbiales no puedes reemplazar por un pronombre. Pero sí noto que esta subordinada que tengo que hacer califica trabajo, mira. Trabajo que tengo que hacer. Si califica un sustantivo, actúa como un adjetivo. Proposición subordinada adjetiva. Que algunos llaman complemento de nombre porque está complementando al sustantivo. Y si hablamos de función en una frase nominal, sería un MI. Un modificador indirecto. Pero, sí está calificando algo. Es un calificador. Proposición subordinada adjetiva, por eso. Califica el sustantivo. Ya está. Y las adverbiales actúan como los adverbios circunstanciales. Van a modificar el verbo. Tampoco puedes reemplazar por eso. La única que se puede reemplazar por eso es la sustantiva. Esa es la diferencia, ¿no? De las tres subordinadas. A ver, sigamos. Las oraciones subordinadas. No son iguales sintácticamente. Por eso hay un desnivelo. Hay una oración principal o proposición principal. Y la otra es la subordinada. Y es dependiente de la principal. La oración subordinada es dependiente por tener una función sintáctica dentro del sujeto o predicado. Claro. Si hablamos las sustantivas, puede ser sujeto, puede ser rodeo, i, agente, atributo, circunstancial, incluso hasta vocativo, ¿no? Y si hablamos las adjetivas, actúa como calificador, un sustantivo, un mi. Sí. Y si hablamos las adverbiales, las adverbiales son circunstanciales, ¿no? Tres tipos de subordinadas. A ver, ¿qué pasó con Karina? ¿Es ella o la están? A ver, vamos. A ver, vamos. Como te decía, tenemos tres tipos. Las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Las tres son diferentes, ¿ah? Ni para que las confundas. De las tres a las únicas que puedes reemplazar por un pronombre y el caso más genérico es eso, a la sustantiva. Las adjetivas y adverbiales no. Las adjetivas califican un sustantivo y las adverbiales actúan como circunstanciales, es decir, modifican al verbo. ¿Ya está? Pues es que el adjetivo y la adverbiales es más sencilla. Es simplemente recordar adjetivos y adverbios. Ahora en forma compuesta, ¿no? La sustantiva es la que demora un poquito más. A ver, veamos. El profesor informó que regresará en un momento, mira. Ya está, tengo dos ideas. El profesor informó, hay un verbo, informó, que regresará en un momento, es la otra idea, tiene su verbo, mira. Si yo cuento los verbos, dos verbos, por lo tanto, dos proposiciones. Ahora, mira lo que voy a hacer, analizar el significado. El profesor informó, tiene más sentido. No me importa lo que informó, ¿ah? Pero informó, que regresará en un momento, tiene menos sentido. Si yo borro esto y nada más queda el texto, que regresará en un momento, le falta sentido. Entonces, esta es la subordinada. Reemplaza por eso. El profesor informó eso. Ojo, mira, el profesor informó eso. Reemplace por eso, es sustantiva, pues. Si gustas y si tú manejas más pronombres, el profesor lo informó, mira. Ojo, depende, si tú manejas más pronombres, puedes jugar con más pronombres. Y recuérdalo, actúa como o de. De la subordinada sustantiva, ¿qué función cumple? Ode. El profesor sujeto informó, verbo. ¿Qué informó eso? Acción directa, o de, mira. Segundo ejemplo. Que obtengas buenas calificaciones, es el deseo de todos. A ver, veamos los verbos. Obtener uno, deseo dos. Así es compuesto. Voy a separar las ideas. Que obtengas buenas calificaciones, es una idea. Es el deseo de todos, es la otra idea. De las dos proposiciones, quien tiene más sentido es, es el deseo de todos. Quien tiene menos sentido, y es la subordinada, que obtengas buenas calificaciones. Y si te das cuenta, los casos que estamos viendo, están iniciando con qué, mira. Es un formato, ¿sí? Voy a reemplazar, mira. Eso es el deseo de todos. Voy a reemplazar a la subordinada. Eso es el deseo de todos. Y en ese orden, si yo respeto el orden, eso sería sujeto. Es verbo copulativo, y el resto, atributo. Así que, eso, sujeto. Esta subordinada sustantiva actúa como sujeto. Tercer caso. Los niños regresaron para que los orientaras mejor. ¿Ya está? Primera idea, los niños regresaron. Segunda idea, para que los orientaras mejor. ¿Sí? De las dos, ¿quién tiene más sentido? Los niños regresaron. La otra idea, tiene menos sentido, es la subordinada. ¿Ya está? Y para algunos, esta es un complemento. Se llama función complemento, que veremos al final, ¿no? Complemento de verbo. Porque hay una preposición de por medio. Para eso, mira. Los niños regresaron para eso. Aquí, obviamente, para que revisemos, ¿ya? O vamos aprovechando el ejemplo. Sino que como es foto, y no es foto, no es mi foto, ¿no? Si no, los ejemplos los estoy utilizando para resolver, pero no me permite, por eso, agregarle texto. Vamos a ver, aquí, vamos a reducir, y sí le voy a agregar un cuadro de texto. Vamos a aprovechar. Vamos a agregarle un cuadro de texto. Vamos a agregarle un cuadro de texto. Ojo. Las proposiciones subordinadas sustantivas actúan como sujeto, que es lo más clásico. O, de, mira. Uno y dos, ¿no? Tenemos o, de, y sujeto. O, oí también, que es fácil de conocerlo, oí. Atributo. Agente en voz pasiva. Agente en voz pasiva. Circunstancial también no es usual, más es circunstancial, se ve como serbial. El vocativo, elemento extraoracional, también puede tener forma de preposición, ya que el núcleo es nominal. Y complemento. Mira, pero tenemos tres tipos, complemento de nombre o sustantivo, complemento de adjetivo y complemento de verbo. Cuando actúa como complemento, voy a notar esto, que hay una preposición de por medio. Y luego recién lo demás se reemplaza por eso. Sí, para eso. Que los orientaras mejor es reemplazado por eso. Pero antes hay una preposición. Todo ese texto está afectando un verbo. Entonces, complemento de verbo, el caso tres. A ver. Complemento. Voy a tomar ese ejemplo, ya, para poder analizarlo. Los niños regresaron. A ver aquí. Los niños regresaron para que los orientaras mejor. ¿Ya está? Mira. Voy a poner el slash para separar las ideas. Esta es la preposición principal y a mí me importa la subordinada. Esta me importa. Que crezco un poquito, ya. Esa me importa. Esa me importa. Es la subordinada. Incluso la voy a subrayar, mira. Ahora, esa subordinada sustantiva. Este niño que se reduzca un poquito. Este niño que se reduzca un poquito. Reemplazaron. Reemplazaron para eso, mira. Desde que lo orientaras, estoy reemplazando con eso. Y antes, ¿quién se encuentra? Una preposición. Que le voy a cambiar de color. Ya está. Aquí está la preposición. Esa preposición es requisito para que se dé la función complemento. Una vez que yo he reemplazado, es más fácil trabajar la función. Los niños sujeto. Lo demás es predicado, obvio. Regresaron es el verbo. Para eso es la función complemento. Pues, están complementando al verbo. ¿Para qué regresaron? Para eso, mira. Complementa al verbo. Entonces diré, proposición coordinada sustantiva complemento. Complemento de verbo. ¿Sí? Que seguro iremos viendo más ejemplos. Similar va a suceder con los adjetivos. Voy a anotar esto. El reemplazo por eso una preposición antes. Pero ahora complementa el adjetivo. O complementa el sustantivo. El requisito para que sea complemento es que haya antes del reemplazo por eso una preposición. El caso que más se ve es el caso de de. La preposición de. Y a veces con. Casi nunca se ve con para. ¿Sí? Casi nunca. ¿No? El caso común es que participe antes la preposición de. Que ya iremos viendo luego también en la práctica. Subordinada sustantiva. Mira. En ella. Voy a guardar. En ella la preposición subordinada desempeña las funciones propias de un sustantivo o un pronombre. Por eso actúa como sujeto, como de, oí, atributo, agente. Lo que más se ha visto en la admisión San Marcos, por ejemplo, ha sido función sujeto, o de y atributo. Esos tres casos caseritos. Complemento en el material de CEPRE. Más, ¿no? En el examen de admisión, ¿ah? En el material de CEPRE sí se ha visto bastante preguntas de complemento, que es lo que hoy vamos a ver. Pero lo que no se ha visto es en admisión. En admisión, en lo clásico es sujeto o de y atributo. Un formato es que la sustantiva inicie con la palabra que. Otro formato es que la sustantiva inicie con infinitivos. Mira. Leer. Leer. ¿Sí? A ver, aquí veamos. Los mismos ejemplos voy a trabajar, ¿ya? A ver. Observación. Formato de las proposiciones. Proposiciones sustantivas, ¿ya? Formato de las proposiciones sustantivas. A ver, aquí vamos a cambiarle el color. Vamos a ver. A ver, ¿qué formato tiene la sustantiva, sí? Formato de las proposiciones sustantivas. Un caso es que inicia con. A ver, aquí. A ver. Inicia con las palabras. Mira. ¿Qué? Es el caso más común. El qué también puede ser, ¿ah? El qué. ¿Quién? 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 Puede ser enfático. No es muy común, pero puede ser enfático. O sea, continúe. ¿Quién? Y verbo infinitivo. Mira. ¿Sí? Verbo infinitivo. A ver, aquí. No olvides. No olvides. Que se puede reemplazar. No olvides que se puede reemplazar por un pronombre. No olvides que se puede reemplazar por un pronombre, ¿no? El caso más común es eso. Pero si no, él, tú, yo, lo, la. Los plurales, los, en o de, por ejemplo. Lo en atributo también puede ser. Los, las, le, les. Mira. En oí. ¿Sí? Repito. El caso más común que me sirve bastante para yo poder trabajar y ubicar la función. Porque esa es la idea, es el pronombre eso. Pero hay otros pronombres que también podría trabajar como reemplazos. Si es un sujeto. Yo, tú y él. Si es un o de, lo, la, los y las. Y si es un oí, le, les. Mira. ¿Sí? Se puede jugar con varios pronombres. Depende. Por eso te decía. Depende cómo es que uno trabaje, ¿no? A ver. Vamos a tomar este ejemplo. A María le aburre leer libros. Vamos a trabajar con estos ejemplitos. A ver ejemplos aquí. ¿Sí? A ver, aquí. A María le aburre... A María le aburre... A María le aburre eso, mira. Voy a separar la idea principal de la idea subordinada, ¿sí? Idea principal, idea subordinada. A María le aburre, tiene más sentido. Es la proposición principal. Proposición principal. Leer libros es la idea subordinada. Voy a cambiar de color. Proposición subordinada. Ya está. A María le aburre eso, mira. Estoy reemplazando por eso. Y si te das cuenta... No, aquí no me vamos a poner igual. Si te das cuenta, el formato cambió un poquito. Ahora está iniciando con un infinitivo. Leer. A María le aburre eso, mira. ¿Sí? Voy a subrayar lo que estoy reemplazando. Ahora, ordena, ¿no? Si tú gustas, puedes ordenar para que en este caso se vea mejor la función. Si no, también ahí nomás ya se puede trabajar la función. Pero vamos a ordenar, ya. Eso le aburre a María. Mira. Aquí está el eso. Eso le aburre a María. Dime la función. Esa es la proposición subordinada sustantiva. Dime cuál es la función. ¿Qué función observas? Porque en las sustantivas justamente importa eso, analizar las funciones, sujeto, de, atributo. No solamente es el reemplazo, ¿no? Sino función, básicamente. Para eso estoy reemplazando. A ver, por ahí. ¿Alguno? ¿Encuentró la función? Chicos, se lo invieron, creo. Ode, dice Romero, ya. A ver, ¿alguien más, chicos? Borja, Kije. Aquí, Kije. Estés atento. Ojo, que ahí viene la dirigida y vamos a preguntar, ¿ah? Atento. Por eso es lo que estoy resolviendo. Mira, yo estoy tomando esos ejemplitos que no están resueltos. Está el ejemplo de frente. Te indica así, ¿no? Pero yo lo estoy transformando con los pronombres para que veas cómo se resuelve. Ya lo ordené, mira. Eso le aburre a María. ¿Qué función será? Sujeto, pues. ¿Qué le aburre a María? Eso. Y si está al inicio, normalmente la oración inicia con qué? Con sujeto. Este es un sujeto. Eso le aburre a María. Recuerda que el sujeto no puede ser a María. El sujeto nunca inicia con A. Además, A María y L es lo mismo. Es un OI. El sujeto es leer libros, que reemplacé por eso. Ya está. Ahora te pido que tú... Bueno, y aquí está, mira, sujeto. ¿Sí? Ahora te pido que tú cambies la segunda. Y si es cierto que es un CD. Vamos. Un par de minutitos. La segunda. Esto es recontrapráctico, ¿ah? A ver, vamos. Este tema es recontrapráctico. Gracias. 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 A ver, ya está. Aquí no me voy a reemplazar, ¿ya? Porque la tercera sí me interesa. María odia leer libros. Mira. María sujeto. Odia es el verbo. Y esta es la idea principal. María odia. Leer libros es la subordinada. ¿Sí? Inicia con un verbo infinitivo. María odia eso. Mira. María odia eso. ¿Sí? ¿Qué odia María? Eso odia. Reemplazas por lo. María lo odia. Sí. María lo odia. Mira. Ode. Ya está. Mira. Sí es un ode. El tercero es complemento. Los complementos. Sí quisiera trabajarlos aparte. Como has visto, mira aquí, sujeto yo de, clásico, sujeto de atributo. Sí, nos falta todavía ver atributo, pero es clásico, ¿no? Como sustantivas. De ahí el oí, el agente es más sencillo. Los complementos, es donde siempre he tenido con los alumnos problemas. No es difícil, ¿ah? Yo, para mí el truco es que, inicio con qué, que es el más común, y antes veas la preposición. Ese es el truco, ¿no? Realmente. A ver, aquí, vamos a ver si hay como, con el enlace. Mira aquí. Es posible que no hayan llegado. Es posible eso. Y ahora ordena, eso es posible. Sujeto, mira. Inicia con la palabra qué. Dime eso. Si vendrás tarde. Tú, sujeto, tácito, dime eso. Si vendrás tarde. ¿Qué me dices eso? Ode, mira. Ahora inicio con la palabra sí. Recuerda que hay una conjunción que puede encabezar sustantivas. La completiva. ¿Quiénes integran las completivas? La palabra qué y la palabra sí. Ojo, hay una conjunción, las completivas, dentro hay dos, nada más. Qué y sí, que encabezan sujeto u o de. Y aquí están, mira, las conjunciones completivas. ¿Sí? En las subordinadas sustantivas o las subordinadas en sí, van a participar las conjunciones. En las sustantivas, el único caso es la completiva. Este. Qué y sí. Sí, el resto de conjunciones subordinantes van a participar en las adverbiales. Ahí voy a ver las modales, las de finalidad, las concesivas, condicionales, consecutivas. Sí, el resto de conjunciones subordinantes en las adverbiales. Aquí solamente las completivas. A ver, dime quién vendrá a cenar. Tú sujeto a tu asito, dime eso, mira. ¿Quién vendrá a cenar? Tú dime eso. Reemplazo, ¿Quién vendrá a cenar? Por eso es la subordinada sustantiva. ¿Qué me dices eso o de? A ver, el formato es la palabra quién. O con la palabra quién, inicia la subordinada y es un enfático. Cuéntame cómo ocurrió tu sujeto, cuéntame eso. ¿Cómo ocurrió, no? ¿Qué me cuentas? Eso o de. Y ahora inicia con un enfático cómo. Que no es usual, excepto sean oraciones interrogativas, exclamativas. Me gustaría estar en Nueva York. Me gustaría eso. Cambia de lugar para que trabajes mejor. Eso me gustaría, sujeto. Con infinitivo. Dijo, mañana me voy a Nueva York. Él o ella, sujeto a tu asito, dijo eso, mira. O de, ¿sí? Y hay un verbo dentro. O de, ¿no? Mañana me voy a Nueva York. Los casos más comunes. Como sujeto, como de, y diferentes formatos. Ya sea con la palabra qué o la palabra sí, que son las conjunciones completivas que llaman nexos. Los relativos, o perdón, los enfáticos. Y sin nexo, los verbos infinitivos, como una frase nominal, pero dentro tiene que haber un verbo. Una especie de frase, ¿no? Aquí más ejemplos, mira. Es necesario eso que sientes la cabeza. Pásalo adelante. Eso es necesario. Sujeto. Él o ella me comunicó eso que vendría tarde. ¿Qué me comunicó eso, o de, o se de? Su idea es aprobar en junio. Su idea es esa. En el caso del atributo, el eso, eso suena feíto. Puedes usar esa. O lo. Su idea lo es, mira. Su idea, sujeto, es verbo copulativo. Por lógica, ¿a quién viene? El atributo, pues, aprobar en junio. Entregaron las ayudas a quienes las solicitaron. Ellos, sujeto, entregaron, verbo, ¿qué entregaron? Las ayudas, o de, pero para quienes, a quienes las solicitaron, o y, mira. Puedes cambiar por un buen nombre. Ellos les entregaron las ayudas. A, les, o y, pues, o se y. Aquí tenemos los complementos, mira. Estos quiero trabajarlos, a ver. Vamos acá. Para que veas la función de complemento. Función complemento. Ya está, a ver. Ya está, a ver. vamos a trabajar con los ejemplitos y pasamos a la práctica ahí terminó la sustantiva no es práctica que teoría si te das cuenta teoría no tiene tengo ganas de que el Madrid gane la liga a ver tengo ganas de que el Madrid gane la liga ya yo recomiendo que completes el sujeto yo mira tengo ganas de eso de frente reemplaza mira voy a cambiarle el color subrayado yo tengo ganas de eso ya está y analice la proposición dentro de un verbo gane aquí lo voy a colocar eso yo tengo ganas de eso ya está cuando conviertes al pronombre la subordinada es más sencillo el trabajo pero mira antes está la preposición de antes está la de mira yo tengo ganas de eso yo sujeto tengo verbo ganas o de ganas de eso mira todo es un o de si gana sustantivo de es una preposición al toque cuando yo veo de preposición que diré a complemento cuando veo preposición al toque complemento mira si veo la preposición antes de eso complemento ahora quien complementa al sustantivo ganas ganas de eso ganas de eso mira si es posible aquí lo vamos a copiar ya tengo ganas de eso ganas sustantivo de es el enlace que me está indicando la función complemento y eso es lo que he reemplazado miren todo esto complementa al sustantivo si complementa al sustantivo entonces proposición subordinada sustantiva complemento de nombre nombre sustantivo lo mismo pues nombre o sustantivo ya está se acabó es difícil como te decía es sencillo la idea es reemplazar bien eso sí lo que reemplaza es obvio tiene que ser proposición pues hay un verbo dentro caso dos a ver estoy feliz de volver a verlos estoy feliz de volver a verlos ya yo sujeto mira voy a completar estoy feliz de eso voy a subrayar hay una preposición mira antes al toque complemento todo esto es complemento si es posible vamos a ponerle un slash ahí está aquí también un slash el toque complemento copio ya reemplazado estoy feliz de eso estoy feliz de eso aquí también ya estoy feliz de eso todo esto en la subordinada sustantiva encabezada por la preposición de de eso en la subordinada sustantiva preposición subordinada sustantiva mira función complemento 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 y mira de eso está complementando aquí al adjetivo feliz feliz de eso feliz de eso complemento de adjetivo una vez que reemplacé y ya vi que hay una preposición antes complemento la pregunta es a quien complementa la palabra antecedente feliz de eso a un adjetivo antes fue con sustantivo ahora con un adjetivo tercer caso complemento a ver vamos a ver complemento de verbo ya a ver si aquí hay complemento dice de verbián anduvo cerca de no de acá está mi madre insistió en que nos quedáramos a comer a ver ahí está mi madre insistió en que nos quedáramos a comer mira si mi madre insistió en que nos quedáramos a comer mi madre insistió en eso mira voy a reemplazar si esta es la subordinada principal mi madre insistió lo la demás es la subordinada perdón esta es la proposición principal lo demás es la subordinada mi madre insistió en eso en la subordinada aquí reemplazamos ya en eso complemento a ver aquí mi madre mi madre insistió en eso ya esta es la subordinada insistió hoy la principal esta es la subordinada en eso idea principal idea subordinada ya reemplacé por eso dentro tiene su verbo quedáramos preposición en mira antes esta es la preposición si se encuentra la preposición entonces diremos complemento proposición subordinada sustantiva función complemento complemento pero aquí está complementando mira insistió en eso al verbo está complementando está complementando al verbo insistió en eso complemento de verbo la reemplaza normal como el resto de proposiciones por eso que es el caso más común y si observas antes una preposición no en el caso genérico pero de es lo que más se ve de puede ser en puede ser con demás preposiciones antes de la proposición sustantiva que ha reemplazado y por última pasas a ver aquí quién está complementando el primer caso complementar sustantivo complemento de nombre sustantivo segundo caso complemento el adjetivo complemento de adjetivo y tercer caso complemento al verbo complemento de verbo ya está las tres funciones complemento no confundas con el circunstancial el circunstancial es solamente con el verbo y no hay enlace ojo el circunstancial uno puede confundirlo con el tercer caso pero en el caso circunstancial o la subordinada adverbial no hay este conector si no hay conector no confundas la de complemento de adjetivo con la subordinada adjetiva porque en la subordinada adjetiva tampoco hay enlace mira estos enlaces son claves si ojo estos enlaces es clave para yo poder reconocer la función de complemento además el resto estoy reemplazando por eso el reemplazo también es clave recuerda que las adjetivas no aceptan reemplazo las adverbiales tampoco puedes reemplazar por eso y no tienen ese formato antes hay un enlace bastante cuidado cuando uno analiza las proposiciones y las confunde no confundes a las sustantivas que son las únicas que se pueden reemplazar por eso con las adjetivas y las adverbiales hemos visto casos comunes sujeto o de y atributo también por aquí mira atributo que han sido pregunte a San Marcos estos tres casos por qué no porque la gente confunde sujeto yo de por eso confunde sujeto y atributo en este caso yo podría confundir mira es necesario que siente la cabeza es un atributo porque hay verbo corporativo no por eso te digo mándalo adelante es necesario eso eso es necesario y respete el orden racional eso sujeto ahí está necesario es el atributo un adjetivo su idea es aprobar en junio también tengo verbo es mira copulativo recuerda que los verbos copulativos trabajan con los atributos su idea sujeto es copulativo y lo demás por lógica atributo aprobar en junio en este caso respete el orden sujeto verbo copulativo atributo y verás si la subordinada actúa como sujeto o como atributo pero respete ese orden se recomienda eso ¿por qué? ¿no? porque el sujeto y el atributo tú puedes permutar a estos elementos y te vas a confundir son permutables y el texto no cambia yo puedo decir aprobar en junio es su idea es decir lo más de adelante aprobar en junio es su idea si lo mandé delante sería sujeto no sé si me dejé entender en el caso de los atributos y sujetos hay una confusión si yo esta idea la paso adelante ¿cómo queda el texto? aprobar en junio es su idea sería sujeto pero si yo cambio el orden su idea es aprobar en junio atributo es que ellos son permutables tú puedes cambiar de lugar y va a cambiar la función ¿se alteró el significado? no el texto muestra el mismo significado no se alteró por eso es que en el caso de verbos copulativos sujeto y atributo yo recomiendo que el orden esto lo pasé adelante mira y si se nota eso es necesario ¿por qué? ¿no? porque el atributo es adjetivo mira el sujeto nunca es adjetivo ojo el sujeto no pero si está en desorden mismo ¿qué le ha puesto sujeto? es que recuerda que el atributo tiene dos formatos sustantivo adjetivo adjetivo entonces lo demás tiene que ser sujeto pues y lo pasas adelante se entiende mejor eso es necesario ¿está? ese es el detalle con sujeto y atributo y la confusión que siempre se ha dado en oración simple también es sujeto y o de ¿no? por la pregunta ¿qué? entonces San Marco sabe sabe que los alumnos vacilan en esos tres puntos sujeto atributo por eso es que pregunta más el oí es más sencillo el oí no hay mucha vacilación ni mucha duda el agente peor pues porque el agente solo aparece en voz pasiva por ejemplo aquí el cuadro fue adquirido por quien más alto puntaje obtuvo ¿no? por quien fue adquirido por quien más alto puntaje obtuvo ah este es un agente definitivamente en voz pasiva por lo tanto el agente no es muy difícil de ubicar a ver aquí otra vez es imposible que llegue a tiempo mando adelante eso es imposible sujeto creo que no llegaré a tiempo complete el sujeto yo creo eso que no llegaré a tiempo que creo eso o de o se de el sujeto tácito se ha empeñado en eso en eso en complemento al toque preposición complemento de quien a ver el se ha empeñado es como decir se empeñó se empeñó en eso a está complementando el verbo complemento de verbo ya está aquí te dejo más ejemplitos mira como de para que en casa revises más ejemplos mira con diferentes formatos sujeto de bastante sujeto de pero con formatos diferentes inicia con la palabra que con los enfáticos como donde con la palabra que mira que es lo más clásico este caso mira el que llegó tarde bailaba muy bien el que mira puede ser la que los quienes también depende depende quienes nada más también si depende el que llegó tarde bailaba muy bien mira el toque voy a reemplazar él bailaba muy bien a quien reemplace con un pronombre el que llegó tarde él mira él bailaba muy bien quien bailaba muy bien el sujeto subordinada sustantiva función sujeto y con otro formato el que ahí el resto ya no hay problema mira complemento de nombre complemento de adjetivo o i o d no es difícil la idea es saber trabajar los pronombres nada más aquí se repite el mismo cuadro pero con colores diferentes o cambia creo algún ejemplo o cuadro este lo vamos a borrar ¿eh? que es este que tiene más colorcitos ya a ver ahora sí vamos con la dirigida se abre el registro vamos a ver con quienes continuamos ya a ver chicos la pregunta número uno es para me falta completar una segunda nota tello vadillo y vázquez los tres ¿sí? tello vadillo y vázquez la número uno máximo dos minutos chicos ahora sí Y aquí me piden de modo genético, ¿ah? Ajá, pues sustantiva, adjetiva o adverbial, ¿no? Ya, Patillo, Tello y Vázquez, ¿dónde está? A ver, vamos a completar. Ya, acertaron dos chicos, a ver, miren. La Biblia está sembrada de verdades misteriosas. Este es un verbo. Oración simple, no es. Los viajeros llegaron al pueblo sedientos. Oración simple, un verbo, no es. Los animales están intranquilos. Hay un verbo. Oración simple, no es. Hay abecillas que cantan, o es la única, ¿no? Sí, ojo, hay dos verbos, hay y canta. Hay preposición subordinada, sí, aquí. Las abecillas que cantan al amor. Esta es la subordinada, mira. Que la voy a subrayar. Está calificando abecillas. Califica abecillas, mira. Es una subordinada adjetiva. Esto. La D, correcto. A ver, vamos. La 2. Villagaray. Y tengo dos alumnos que están sin nota. Vázquez Ramos. Vuelves a participar, Vázquez. Sí, en la 2, porque no tienes la primera nota. Y... Aquije. Aquije, estás con 8 ya, ¿eh? Tienes un 08 de la primera nota. En la segunda tienes falta. Así que trata de recuperar por lo menos una de ellas, ¿no? Repito, Vázquez, Villagaray y Aquije. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Pregunta número 3. 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 Gracias. 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 Juan aseguró eso. Esta es la sustantiva. ¿Sí? ¿Qué aseguró eso? A o de. Mira, aquí lo voy a poner. O de. ¿Está bien? Juan sujeto aseguró verbo. ¿Qué aseguró eso? O de. Por eso te decía, el reemplazar por el pronombre hace que sea más fácil el texto. Y yo analice más rápido la función. Para eso es el trabajo de pronombre. Si tú quieres, lo trabajas de frente. Ya, pero yo recomiendo reemplazar por pronombre. Jugar fútbol no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Mira. Eso no es tan fácil. ¿Sí? Sujeto. Sujeto. Eso no es tan fácil. Ya está. Están temerosos de eso. Mira aquí. Vamos a agregarle. De eso, mira. De participar. De eso. Hay una preposición antes. Complemento. El toque, pues. Complemento. Pero, ¿de quién? ¿De quién? Temerosos de eso. Ah, del adjetivo. Complemento de adjetivo. ¿Ya está? ¿Ya está? A ver que sea como de esto. Complemento de adjetivo. No se arrepintió de eso. Mira aquí otra vez. De eso. Es lo que te decía. Más se usa de. Es el caso más común. No quiero decir que sea el único caso. Sino es el caso más común, ¿no? De eso. Ah, otra vez. Complemento. Pero, ¿de quién? Del verbo arrepentirse. Complemento de verbo. Y la última. Ella trajo la noticia. De que llegarías. La noticia de eso. Mira. La noticia de eso. Sí, aquí. La noticia de eso. Mira. Complemento. Complemento de nombre o sustantivo. Ya que está afectando. Aquí nomás. A ver. Complemento de nombre o sustantivo. Ya que está afectando a sustantivo noticia. Mira. Noticia de eso. ¿Ya está? Ya lo resolví. Mira. El reemplazo es básico, ¿no? Complemento de nombre. La E. Aquí está la E. Complemento de verbo. La D. Objeto directo. La A. Sujeto. La B. ¿Y quién queda? Pues complemento de adjetivo. La C. ¿Dónde se cumple ese orden? Edapx. 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 La D. Ya está. No es difícil. Fue con los reemplazos, ¿no? Tres. Comenzamos otra vez. Pagamos, chicos. Álvarez, Akije y Borja. Vamos. Álvarez, Akije y Borja. Máximo dos minutos. La número tres. Tres. Voy a trabajar con cinco chicos. Álvarez, nuevamente Akije, Borja, Canepa y Castro. Cinco. Vamos a ver. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no está! No está acá, me pongo. A ver. Vamos a ponerle falto, ¿ya? A ver, Álvarez ya respondió. Y los demás sí han acertado. Ya. Vamos. Ella, sujeto, desea verbo eso. Sí, ella desea eso. Mira, ¿qué desea eso? Regresar a su tierra natal. Ode. Ya está. La de. Cuatro, a ver. Vamos, cuatro. Chávez, Chukivilca, Condori, Coronel. Vamos, chicos. Chávez, Chukivilca, Condori, Coronel. Cuatro. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. 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 Chukivilca, Condori, Coronel. Chukivilca, Condori, Coronel. A la cuenta de tres, Condori, Coronel. Uno, dos. Ya, ya está con Condori. Coronel. A la cuenta de tres, uno, dos. Vamos. Vamos. Ya está. A ver, mira. Margarita todavía no sabe eso. Ya, ya reemplacé por eso. Mira. ¿Qué no sabe eso? Margarita, sujeto, sabe verbo. ¿Qué no sabe eso? Mira, Ode. Sí, Ode. Sí. Sustantiva, Ode. Dime si compraste el periódico que te pedí. Tú. Uy, ¿qué pasó? Ya. Tú, sujeto tácito, dime eso. Si compraste el periódico que te pedí, mira. Tú dime eso. Tú dime eso. ¿Sí? ¿Qué me dices de eso, Ode? Y eso que dentro hay otra, ¿ah? Dentro hay otra. Dentro de ese Ode está esta, mira, que es un adjetival. Puede darse esa situación dentro de una proposición o otra, sí. Este es un adjetival, mira. Pero me importa la más grande, Ode. Siente temor de eso. Siente temor de eso, mira. De salir a la calle. Siente temor de eso, ¿sí? De salir a la calle. Ah, está la preposición de complemento. Complemento. ¿A qué modifica? Al sustantivo temor. Complemento de nombre. Complemento de nombre, ¿sí? Acatar las órdenes es señal de obediencia. Eso es señal de obediencia, ¿sí? Eso es señal de obediencia. Ya reemplacé. Sujeto. Respuesta a la D. ¿Sí? Respuesta a la D. Ya está. Cinco. A ver, la cinco, mira. Complemento de adjetivo. Cruz, Dávila, de la Cruz y Ham Hatch. Vamos, la número cinco, chicos. Máximo dos minutos. ¿Sí? Gracias. Gracias. A ver, chicos. Ya está. Es bueno eso. Mira, aquí está la subordinada sustantiva. Es bueno eso. Pasa adelante, mira aquí. Eso es bueno, ¿sí? Cambia adelante. Para que se note mejor. Eso es sujeto, verbo copulativo, atributo. Sujeto. La no es. Completa con un pronombre para que se note mejor. Yo no creo eso. Esta es la subordinada, mira. Yo no creo eso. ¿Sí? Yo sujeto tácito, creo verbo. ¿Qué no creo? Eso. Eso o de. No es la respuesta. Juana está deseosa de eso. De conocer los ángeles. Juana está deseosa de eso. De conocer los ángeles. Ya reemplacé. Mira, de eso. De conocer los ángeles. Preposición antes. Complemento. ¿A quién complementa? Al adjetivo deseosa. Deseosa de eso. Complemento de adjetivo. Esa es la respuesta. Contactar influyente. Contactar influyentes lo ayudó mucho. Eso lo ayudó mucho, mira. Eso lo ayudó mucho. La respuesta. Sujeto. Respuesta la C. Sí, es reemplazar nada más. Pero reemplace bien, ¿no? Con cuidado el reemplazo. La cinco. Perdón. La seis. A ver. Ledesma, Mamani, Muñico y Navarro. Ledesma, Mamani, Muñico y Navarro. Cuatro. Vamos, chicos. Máximo dos minutos para analizar. Gracias. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos a ponerse. Los cuatro están en sal. Están presentes. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Navarro, tu respuesta. Me falta uno. Ya está, ya. Ajá. Como llegó el fugitivo hasta allí es un verdadero misterio. ¿Sí? Como llegó el fugitivo hasta allí es un verdadero misterio. Ahí está, mira. Sujeto, eso, eso es un verdadero misterio. Sujeto, ya está. Eso es un verdadero misterio, ¿no? Reemplacé cómo llegó el fugitivo hasta allí por eso y está adelante, más fácil todavía. Sujeto. Es práctica nada más, hasta que le agarres el ritmo, ¿no? Siete. Vamos a ver, la siete. Pérez Jaime, Pérez Vázquez José, Karina y Quispe Pau Carangeli. A ver, chicos, vamos. Máximo dos minutos. La número siete. Máximo dos minutos. 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 Ya, me falta Angelí, vamos Angelí, ¿está Angelí? Así está, ya, ajá, a ver, vamos a colocar el norte, ¿eh? Yo te recomiendo que repases lo que está en la PPT, en la PPT tenemos bastantes oraciones, bastante, bastante oraciones, bastante, bastantes casos, revisa, practica, si tienes el amante libre de sepre, también hay un montón de casos por función, ayuda bastante, a ver, vamos, ya. Las ansias de bailar con Mónica eran incontrolables, las ansias de eso, mira, las ansias de eso, las ansias de eso eran incontrolables, de a complemento, pues, cuando veo la preposición antes del reemplazo eso, complemento, ¿a quién complementa? A sustantivo ansias, complemento de nombre, ya está. Y la ocho, ahí nos quedamos para trabajar las adjetivas, son más fáciles objetivos. A ver, Kispe, Karen, Rafael, Rivas y Rocha. Vamos, y la próxima semana el otro grupo que falta, ¿no? La ocho, chicos, a ver. Me falta Rocha y Kispe, Saavedra. Ya, ya está, chicos. A ver, vamos. Julia preguntó eso. Julia preguntó eso. ¿Cuál es la casa de David? ¿Sí? Julia preguntó eso. Mira, ya reemplacé. ¿Qué preguntó eso? O de, ¿no? Complemento, no. O de, aquí está. Julia sujeto preguntó verbo. ¿Qué preguntó eso? ¿Cuál es la casa de David? O de, objeto directo. Si no, Julia lo preguntó también. La nueve, yo hago la mitad y la diez termino para cerrar ese material. A ver, vamos. Y avanzar con las adjetivas. La próxima semana termina explicadas adverbiales. Trabajamos esa práctica y la integral, que sería todo ya. sustantivas, adjetivas, adverbiales. Y un poquito de coordinadas. Como un repasito de toda la acción compuesta. A ver, nadar lejos de la orilla es un riesgo. Ya, eso es un riesgo, mira. Aquí. Eso es un riesgo. Sujeto. Función sujeto. Yo no le pedí eso. ¿Qué es eso que me ayudara? Yo no le pedí eso. ¿Sí? ¿Qué es eso que me ayudara? ¿Qué no le pedí eso? O de, mira. La idea de que te esconderías fue buena. La idea de eso fue buena. ¿Sí? La idea de eso fue buena. A de, complemento, pues. ¿Pero a quién complementa? A sustantiva idea. Complemento de nombre. Complemento de nombre. Llegó avergonzada de eso, mira. Llegó avergonzada. Aquí vamos a dejarla. De eso. A de, complemento. A quien complementa? A la adjetiva avergonzada. Complemento de adjetivo. Y para ti la última. ¿Sí? Que también es complemento. Diez. El director informó que integrará la comisión de adquisición del colegio. El director informó eso. Si te diste cuenta, más hemos trabajado sujeto y OD. Y son preguntas de CEPRE. El director informó eso. ¿Qué informó eso? O de objeto directo o CD, ¿no? Ya está. Se acabó. Este videíto ya la próxima semana, con más tiempo, como temor integral, vamos a trabajarlo. Aquí lo voy a poner. No se vio. Quiero trabajar la adjetiva. Que sería el tema 30, aunque sea un poquito. La próxima semana, las adverbiales, para mí, son más fáciles las adjetivas adverbiales. ¿Sí? Porque no tienes que estar reemplazando. Analizas si califica o si modifica el verbo. Nada más. O sea, no tienes que estar reemplazando por eso. La sustantiva tiene más chamba para mí, más trabajo. Hay que reemplazar, hay que mover. La adjetiva, el verbo es más directa. Por eso, Marcos pregunta, más la sustantiva. Y a veces, combina con adjetiva y adverbial, ¿no? La adjetiva. Actúa como un adjetivo. Es una proposición, un conjunto de palabras. Dentro de un verbo, obvio, por esa proposición. Puede iniciar con palabras como qué, cómo, cuándo, dónde, quién, el cuál. Pero son pronombres relativos. En cambio, la sustantiva, esas palabras que, por ejemplo, era conjunción. Ahora no, pronombre relativo. Inicia, o un relativo, inicia esta subordinada adjetiva. Toda la subordinada califica el sustantivo. Ojo, califica. Por eso es adjetiva, ¿no? Actúa como un calificador. Solo que tiene forma de proposición. Dentro hay un verbo. Dos tipos. Puede ser especificativa o explicativa. ¿Cómo las diferencio? Las comas. Sí, solamente las comas. Mira, lava la ropa que está sucia. La proposición es que está sucia. Todo esto. Y está calificando el sustantivo ropa. Ropa que está sucia. Subordinada adjetiva. No tiene comas, especificativa. Mientras que la explicativa tiene coma, mira. Lava la ropa que está sucia. Que está sucia, califica ropa. Pero hay una coma, mira. Explicativa. ¿Sí? Ya está. La que lleva comas, la que lleva comas, da a entender como una especie de subconjunto. Por eso es que se le pone la comita. Para explicar, detallar. El alumno que habla molesta. Que habla, mira, todo esto es la subordinada. Y está calificando alumno. Alumno que habla. Subordinada adjetiva. En algunos casos, esto pasa más con las especificativas, las que no tienen comas. Puedes reemplazar por un adjetivo. El alumno hablador molesto. Pero es la que no tiene comas. La que tiene comas no acepta dicho reemplazo. Subordinada adjetiva, una oración introducida por un pronombre relativo. Lo que te decía, mira, qué, cuál, quién, cuyo, dónde, cómo. Equivale a un adjetivo, por eso es que califica el sustantivo. El preso que escapó fue detenido más tarde. Que escapó, mira, es la subordinada. Califica el sustantivo preso. No tiene comas especificativas. Adjetivo especificativo. Puedes cambiar por un adjetivo fugitivo. El preso fugitivo. Y sí, sí acepta el cambio. Pero solamente la especificativa, la que no tiene comas. Andrés, que viene luego ha llamado. Que viene luego, mira, en la subordinada. Califica, Andrés. Pero tiene comitas en la subordinada adjetiva explicativa. Y no puedes reemplazar por un adjetivo. Ese es el coche cuya rueda se pinchó. Cuya rueda se pinchó es la subordinada adjetiva. Califica coche. Coche cuya rueda se pinchó. No tiene comas especificativas. Mira, están trabajando las palabras qué, cuál, cómo, cuándo, dónde. Pero siempre calificando al sustantivo. Porque la palabra dónde también puede iniciar una subordinada adverbial. Pero en ese caso estaría modificando el verbo. Aquí es con el sustantivo, mira. Dónde, cuándo, ¿no? Recuerda el día cuando te conocí. Cuando te conocí es la subordinada adjetiva. Y todo esto califica día, mira. Pero si la expresión cuando te conocí modifica el verbo, sería adverbial. Aquí yo noto que está calificado al sustantivo día. Es subordinada adjetiva. No tiene comas especificativas. Una subordinada adjetiva equivale a un adjetivo, modifica el sustantivo, obvio, porque es un calificativo al final, ¿no? Puede ser explicativa o especificativa. El libro que me prestaste trata sobre literatura. Que me prestaste es la subordinada adjetiva. Califica el sustantivo libro. Libro que me prestaste. No tiene comas especificativas. Puedes cambiar por un adjetivo el libro prestado. Los equipos que entrenan diariamente ganaron el torneo. Mira, ojo. Los equipos que entrenan diariamente ganaron el torneo. Que entrenan diariamente es la subordinada adjetiva. Tiene comas explicativas. Califica el sustantivo equipos. Aquí, mira. Al poeta repleto de soledades sórdidas. A todo aquel que se quedó en la noche. Que se quedó en la noche es la subordinada adjetiva. Modifica, ¿sí? Aquel en este caso, mira, ¿no? Aquel. Y este aquel, a su vez, reemplaza poeta. Yo puedo cambiar de por aquí poeta. A todo poeta que se quede en la noche. Y no hay problemas. Está calificando su sustantivo. ¿Sí? Que se quede en la noche. Subordinada adjetiva. Subordinada adjetiva. No tiene comas. Especificativa. Profesores de gélida, corbata y bolsa llena. Que discurseáis sobre la bondad del clero sin vomitar. Estos son versos. Cuando son versos es más difícil trabajar o canciones. Pero sirve. Todo esto es subordinada adjetiva. Y califica a profesores. Profesores que discurseáis sobre la bondad del clero sin vomitar. Subordinada adjetiva. No tiene comas. Especificativa. Dulces figuras que me pintaron el cielo. Amadas mías. Dulces figuras que me pintaron el cielo. Que me pintaron el cielo. Es la subordinada adjetiva. Califica a figura. Figura que me pintaron el cielo. Subordinada adjetiva. No tiene comas. Especificativa. Alcánzame la chaqueta que está detrás de la silla. Que está detrás de la silla. Subordinada adjetiva. Califica a chaqueta. No tiene comas. Especificativa. Lo que más se usa es la especificativa. Se me ha roto la calculadora que me prestaste. Que me prestaste. Subordinada adjetiva. Califica a calculadora. La persona a quien entregaste el paquete no te devolvió el saludo. A quien entregaste el paquete. Mira. No te devolvió el saludo. Califica a persona. Subordinada adjetiva. Realmente es de aquí. A quien entregaste el paquete. Esto es lo más. Esto ya es parte de la proposición principal. Es decir, la idea principal es la persona no te devolvió el saludo. Mientras que la subordinada es, aquí se pasó el subrayado. A quien entregaste el paquete. Esta es la subordinada adjetiva. Esta es una foto. No la puedo corregir. El barrio donde vivo no es ninguna pradera. ¿Sí? Que no es ninguna pradera el barrio donde vivo. Sujeto. Barrio sustantivo. ¿Dónde vivo? Mira. Subordinada adjetiva. Ya que califica barrio. Pero si todo esto modifica un verbo, sería adverbial. Bastante cuidado. ¿Con quién está trabajando? No es difícil. Es clases anteriores. Después, recuerda el adjetivo con quien trabaja con los sustantivos. Y los circunstanciales con los verbos. Eso hay que recordar, ¿no? Básico. Principios básicos de sintaxis. Estas son las adverbiales que la próxima semana vamos a ver. Que tampoco es complicado. Todo es como el verbo ahora. No hay preposición, ¿ah? Si hay preposición, sería una sustantiva complemento. ¿Sí? No hay preposición. Y ya me se acaba el curso. Según lo he programado, este video va a quedar esperando. Aunque sea una preguntita. Es la primera parte, ¿ver? O las que tengan adjetivos. Ah, ya. La 1 y la 3. A ver, vamos. De manera libre, chicos. Un minuto para pensar. A ver, la 1 no puede ser. Esa es oración compuesta. La 1 no puede ser. Hay un verbo. Oración simple. La 2 o la B tampoco. Oración simple. El verbo dejar. La C igualito. Conocimos. Hay un verbo. Oración simple. ¿Quién me queda? La D. Correcto. Saludar y responder. Tengo dos verbos. Oración compuesta. La 2 la voy a guardar porque todavía me falta explicar adverbiales. La 3. ¿Qué marcas en la 3? El microondas es muy útil. Idea principal. Que me regalaron es la subordinada. Mira. Califica el sustantivo microondas. Ah, es adjetiva. No tiene comas. Especificativa. Si lleva comas sería la explicativa, ¿no? Es adjetiva. Califica microondas. Pero no tiene comas. Especificativa. Vamos a ver si aquí hay más adjetivas. A ver. No, la 4. La 5 es adverbial. La 6. Ya, la 6. Mira. La temible banda que sembró el terror en el norte del Perú. Ya, esta es la subordinada. La temible banda fue capturada ayer. Es la idea principal. Que sembró el terror en el norte del Perú es la subordinada. Califica a banda, mira. Banda que sembró el terror en el norte del Perú. Adjetiva. No tiene comas. Especificativa. Ya está. La 7 es adverbial, ¿no? La 8. Ah, mira la 8. La 8 será adjetiva. ¿Qué opinas? Y ahí nos quedamos. A ver. ¿Será adjetiva la 8? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Nació en el callao. ¿Dónde es la cuna y la salsa? Sí, es adjetiva. ¿Dónde es la cuna y la salsa? La subordinada. Y califica callao. Al sustantivo callao. Es adjetiva. Tiene coma. Explicativa. Ya está. Hay más adverbiales. Y aquí se combina en la 9. La próxima semana termina las adverbiales. Y resolvemos lo que falta, que está fácil. No está muy complicado. Y una práctica final. Toda oración compuesta. Sería interesante un pequeño test. Así como llevan los testes de ortografía para 10 minutos de sintaxis. Sería interesante. Muy pocos estudiantes dominan sintaxis. Muy pocos. Es bonito el test. Bueno, a mí me gusta el test. Creo que en todo el curso me gusta más sintaxis. Pero es práctica. Eso sí es práctica, como las matemáticas. Entonces puede ser, de repente, si el tiempo lo permite, ven preparado. Repasa todo. Coordinadas y subordinadas. Y un poquito de oración simple. Unas 7 preguntitas nada más. Un test para 10 minutitos. Sería excelente. Y ver, pues, quién está dominando. Platica. Ya está. Ya Jesús. Te los dejo.